Un total de nueve sitios utilizados por el Gremio de Taxis Amarillos fueron revocados por la Administración Municipal la mañana de este martes. Desde temprana hora, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con la Dirección de Vialidad y Transporte, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales, realizaron un operativo en la Garita de San Isidro y El Chaparral. En el operativo participaron 250 uniformados y 150 patrullas. Autoridades señalan que esto se deriva de los ataques que sufrieron turistas la madrugada del sábado por trabajadores del volante de taxis amarillos. Se hizo la notificación al sitio ubicado en la línea internacional, nueve sitios pertenecientes a un grupo de taxistas en los que se les revocó el permiso o concesión de sitio que venían detectando por muchos años. Que se les hace la notificación verbalmente y por escrito de que se cancelaba el sitio para específicamente prestar el servicio los taxis amarillos. Asimismo también se revocó los permisos de comercio ambulante que venían estropeando el paso peatonal y la salida internacional del cruce fronterizo, como lo son una taquería muy grande que se había establecido recientemente y más de 10 comercios ambulantes en el pasillo de la salida internacional. Tenemos que salvaguardar la integridad de los usuarios y que el usuario tenga la oportunidad de decidir qué medio de transporte va a utilizar para poder desplazarse. Ya sea el taxi de ruta, ya sea el taxi libre, el taxi ejecutivo o el servicio del taxi Uber, podrán prestarle el servicio del taxi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!